Y vamos con la cuarta y última. Tiempo. ¿Cuál es el título del primer disco de Amaya? ¿El primer título del disco de Amaya? Sí. Si es que no me acuerdo ni quién es. ¿El título del primer disco? Sí. Yo creo que es la que ganó, pero tampoco lo sé muy seguro. El título de… Vaya día llegó. Pues igual que yo. Amaya. No, pero bueno, ha jugado bien, porque normalmente el primer disco siempre es homónimo. Pero no, se llama Pero no pasa nada. Lanzado en septiembre. De momento, veis un pleno de fallos. Esté y Daniel. Vaya ruina me lleváis. El pleno de fallos. Hay dos maquillajes y me han dicho que esto cirugía. Que no va a caer. Que no se puede hacer nada. Vaya día llevo. Daniel, ¿con qué jugamos?